Una copa y más, el último al despedirnos Una copa y más, que nos hará olvidar Una copa y más, tal vez un poco amarga Por nuestro gran cariño, que nunca volverá Una copa y más, es la ley de la vida El nacer y morir, que unos tan distintos Supo de resistir Una copa y más, tal vez un poco amarga Por nuestro gran cariño, que nunca volverá Una copa y más Una copa y más, tal vez un poco amarga Es la ley de la vida, el nacer y morir Unos tan distintos, sin poder resistir Una copa y más, tal vez un poco amarga Por nuestro gran cariño, que nunca volverá Una copa y más, tal vez un poco amarga